Pues Atomos ha presentado un nuevo monitor, esta vez no es de la familia de sus monitores grabadores pero sí que es una propuesta muy interesante, estoy hablando del nuevo Shinobi 2 Bueno, como sabrás, Atomos tiene monitores que tienen la función de grabación también incluida y luego monitores que son simplemente eso, monitores que nos permiten visualizar lo que está capturando nuestra cámara de una forma mucho más cómoda, tener una mayor pantalla y sobre todo una mayor calidad Bien, este Shinobi 2 entra dentro de esa segunda categoría y es la renovación de un producto que ya de por sí había gustado mucho En esta ocasión, la nueva versión ofrece un diseño mucho más contenido, es más ligero, es más fino pero conserva todo lo bueno de la generación anterior Claro que además de esto, también tiene otras características importantes La primera es una pantalla con un brillo máximo de 1500 nits y HDR La segunda es que es un monitor que a través del cable USB tipo C y con cámaras compatibles es capaz de controlar todas las opciones de la propia cámara pudiendo de este modo ajustar parámetros como la velocidad de obturación, el ISO, etc Sigue manteniendo las mismas opciones de alimentación a través de las clásicas baterías NPF así como a través de un cable USB con la tecnología Power Delivery Y además de todo esto, una ranura SD para que puedas actualizar el firmware e incluso cargar luz de una forma muy sencilla Y acerca de la experiencia, lo cierto es que, bueno, lo que te permite a nivel de mejora en el flujo de trabajo es bastante interesante Como te decía, una de sus características más llamativas es la posibilidad de poder controlar los parámetros principales de grabación de tu cámara Desde el propio monitor Esto te ofrece una gran versatilidad Porque cuando tienes el monitor montado directamente sobre la cámara Igual no te interesa tanto Pero por ejemplo, si te grabas a ti mismo en formato V-Log O por ejemplo en casa, en tu propio estudio personal Y tú eres la persona que tienes que controlar todos y cada uno de los parámetros de tu cámara Lo cierto es que es muy útil, por ejemplo, tener la cámara al fondo de la habitación Y con un cable HDMI tener el nuevo Shinobi cerca de ti De este modo, en primer lugar, vas a poder ver de una forma mucho más clara cuál es el encuadre real Y sobre todo si estás enfocado Y luego tienes la posibilidad de variar los diferentes ajustes para cambiar la temperatura de color La velocidad de obturación, el ISO y la propia apertura Por lo que se convierte en una herramienta muy útil y práctica Y todo ello, sin olvidar, todas esas herramientas que Atomos de por sí ofrece con su sistema operativo Herramientas que nos permite tener claro cuál es el enfoque Cuál es la exposición Y un largo etcétera que nos hace la vida mucho más fácil Cuando estamos capturando vídeo e incluso fotografía con nuestra cámara Sin duda alguna, esta renovación de la gama Shinobi Este modelo, el Shinobi 2 Es una propuesta muy interesante Con un precio también muy atractivo Y que, como digo, se puede convertir en un gran aliado de tu trabajo diario Lógicamente, si lo que buscas es un monitor grabador Te tienes que ir a la gama Ninja Pero si lo único que quieres es un monitor Este puede ser una muy buena opción Una opción a considerar De la cual tienes toda la información En el enlace que te dejo Tanto en la caja de descripción Como en el primer comentario Y si tienes cualquier duda Como siempre Te pones en contacto con nosotros A través de Camaralia O nos dejas un comentario En este propio vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!